Hasta tierras altas llegaron las cámaras de Coop TV para conocer una cooperativa que literalmente nos dejó a todos con la boca abierta porque todo lo que producen es delicioso. Los invitamos a conocer el trabajo y las delicias que producen nuestros amigos en la cooperativa San Vicente RL. La cooperativa nació en el año 1993 con 14 asociadas que fueron damas vicentinas, se le llamaban al principio. Esas damas vicentinas trabajaron muy duro para poder recoger fondos y poder tener lo que es la cooperativa San Vicente. Fue una ayuda que se realizó con el padre Medina y el padre Pío. Ellos ayudaron a esas señoras para poder realizar la cooperativa con una ayuda de Canadá. Ellos nos realizaron una ayuda de 25 mil balboas y de allí entonces las compañeras asociadas a la vicentina siguieron con el trayecto de recoger más fondos para poder comprar lo que eran las cuadras y todo para obtener la cooperativa. Después que hemos tenido tanto trabajo como cooperativa, como asociados, hemos logrado expandirnos realizando más productos en nuestra empresa. En la panadería ya hemos mejorado un poco más, hemos agrandado más productos. En las producciones tenemos lo que es el bien, me sabe que se hacía solito y ahora realizamos chichemes, cocadas, huevitos, manjares. De todo un poco de productos, ¿verdad? Artesanos al gusto del paladar de los clientes. CoopTV, apoyando el cooperativismo nacional.